...del carnaval 2019, la pibu de mente. 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 Los cuentos son magia, con ello hemos crecido, reído, llorado, pero sobre todo hemos soñado con un mundo mejor. Animamos a todas a participar para que no se pierda el carnaval y a esas abuelas y madres que con un trocito de tela y una máquina de coser pueden hacer un buen disfraz bonito y barato. Y colorado, este cuento se ha acabado. La tribu de Ben termina y comienza una nueva historia con las citas del carnaval. ¡Buenas noches, Galda! Trece mujeres carnavaleras están dispuestas a darlo todo en este carnaval de los cuentos y las fábulas, y cuya historia comienza entre la amistad de dos amigas que se disfrazaban con sus hijos. Luego se fueron incorporando hermanas, amigas y creando un grupo. El punto de reunión es el garaje en la casa de Alicia, aquí es en el casco de Galda. Allí se reúnen y disfrutan preparando los disfraces de cada año. Son todas unas auténticas expertas. Alicia, Carmen, Dolores, Luz Marina, María Dolores, Rita, María del Mar, José María, Agustina, Justa, Natalia, Rosa María, Noemi y... ¡Estefanía! Son las auténticas protagonistas de este carnaval. Galdenses, pregoneras que se han volcado en la preparación de este pregón. Que se han sumado con mucha responsabilidad. Nos invitan a pasarlo en grande, a disfrutar de lo lindo. Aquí están las chicas del garaje, que brillan en este carnaval de cuentos y fábulas. Con todos ustedes y con todos nosotros, las chicas del garaje. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!